Y de tal que me hace cantar, me hace volar, me hace más fuerte, por tu perfecto amor, tu sangre en la cruz, venciendo al amor. Amigos y amigas, bienvenidos a este quinto episodio de nuestro querido podcast de los tripulantes. Vamos a dar gracias a la producción general de la unidad educativa San Pedro Pascual, a la producción técnica y edición a cargo de nuestro querido compañero, el licenciado Nerio Chacón. Y quien les habla, el licenciado Edwin Flores, que les acompaña en la conducción de este quinto episodio. Y pues vamos a iniciar mandando un fuerte saludo a todos los jóvenes que han cumplido un sueño más en esta semana, que es el de graduarse, ¿no? El de cumplir esta parte, esta etapa de su vida, de su vida estudiantil en la secundaria. Así que, todos los chicos, les mandamos un abrazo fuerte, disfruten de estos momentos y también de sus vacaciones. Y en base a este lindo acontecimiento de los grados, de las graduaciones, que todos estamos con energía, con ganas de festejar a estos jóvenes, nosotros tenemos un invitado especial el día de hoy. Y este invitado especial nos va a contar algunas anécdotas y varios aspectos de su vida que le han llevado a cumplir un sueño y a ser el mejor egresado de nuestra institución. Así que, le invitamos a pasar a nuestro querido estudiante, Sebastián Marín. Así que, un fuerte aplauso para él y lo tenemos aquí. ¡Bienvenido, Sebastián! ¡Qué gusto tenerte aquí! El gusto es mío, en realidad. Muy bien, gracias, Sebastián, por ser parte y aceptar esta invitación de estar en este quinto episodio de nuestro podcast. Y como lo dijimos, ¿no es cierto? Estamos en esta semana donde ha habido un evento masivo, por decirlo así, en todo el país, de los grados, de las familias que están felices de ver a sus hijos culminar una etapa de su vida académica. Y pues, el día de hoy, que te tenemos aquí como invitado especial, como el mejor egresado de la Unidad Educativa San Pedro. Pascual, cuéntanos, ¿cómo te sientes, Sebastián? Antes de responder la pregunta, quisiera preguntar algo, ¿no? ¡Claro! ¿Qué pasó con los anteriores presentadores? ¿Qué pasó con los anteriores presentadores? Bueno, te vamos a comentar esto exclusivamente en este episodio. Bueno, nuestros compañeros del día de hoy se encuentran con varios trabajos, varios cargos y funciones que deben cumplir. Y el día de hoy nos han pedido que continuemos con este sueño, ¿no? del podcast. Y qué mejor que tenerte a ti para poder empezar este nuevo episodio. Y ahora que tú eres un ciudadano más fuera, exterior y a la institución, queremos saber tu opinión, tu experiencia que nos puedas contar. Claro, de lo que me había preguntado antes, para mí esto de la graduación fue algo excepcional, ¿no? Estar entrando, después que nos den el título, después nos dan el nombre y así. Y lo mejor fue para mí que al momento de esto de la graduación, me acompañaron mis padres, ¿no? Mis padres han sido personas súper, súper importantes para poder conseguir esto que tengo en este momento. Ser el mejor egresado ha sido todo un proceso en realidad. Y es algo duro salir de la institución, la verdad. Muy duro, muy duro. Se extrañará mucho a los profesores, a los compañeros, las travesuras que se hacían, ¿no? Y eso. Muy bien, Sebastián. Y bueno, ya que nos has mencionado a tus papitos que te acompañaron en este momento importante, también queremos preguntarte un poco acerca de tu vida, ¿no? Luego vamos a ahondar un poco también en esta cuestión de cuál es tu puntaje y cómo lograste alcanzar este éxito, ¿no? Que para tu vida debe ser algo muy importante y que te va a acompañar por siempre. Cuéntanos un poquito dónde naciste, tu fecha de nacimiento, cuántos años tienes. A ver, yo nací aquí en Quito un 2 de septiembre del 2003 y tengo 17 años. Aún no cumplo la mayoría de edad. Ya. Ahora, Sebastián, ahora tú nos decías, ¿no? Y tus papitos, ¿dónde se conocieron? ¿De dónde son ellos? ¿Son también de aquí de Quito? Ya, mi papá es de Río Bamba, mi mamá sí es de aquí de Quito. Se conocieron en el Conservatorio de Música hace, yo qué sé, hace 17 años, no creo. Debe ser más, hace unos 20 años más o menos. Ya, qué chévere. Y Sebastián, ahora con lo que tú mencionas, ¿no?, del conservatorio, tú también debes tener algún talento de eso, ¿no?, de tus papás. Se podría decir que sí, antes sí cantaba. En realidad, mi primera presentación fue aquí mismo en el colegio. Estaba en cuarto de básica, ¿no?, cuarto de básica, súper chiquito. Y me lancé, ¿no?, porque mi papá me preparó, todo eso, hicimos la pista. O sea, casi profesional fue eso. Y pasó algo, o sea, que fue como que me marcó. Es tu anécdota personal en la institución. Sí, ¿por qué? Fue algo súper chistoso porque yo estaba cantando, recuerdo claramente era la canción de Es el viento de Nino Bravo. Entonces, era una canción súper difícil y para un niño de cuarto grado aprenderse la letra es un poco complicado. Entonces, cantando, me llegué a olvidar la letra. Y me quedé al frente, callado, frente a todas las personas. Y eso, o sea, me asusté, pues me asusté. Y a mí me iba a poner hasta a llorar, o sea, en mal plan. Pero después subió mi papá y ahí mi papá me comenzó a decir, vamos, sigue cantando. Y me siguió, me decía la letra y yo iba cantando. Y así, o sea, estuvo bien, pero a la vez mal. Y ese aspecto que te marcó a ti, como tu anécdota, que tú has vivido en la institución, cuéntanos, ese cambio que tuviste, ese impacto que tú viste transformar también en la institución, ¿cómo puede ser una referencia desde que tú ingresaste, desde cuarto o tercer grado? ¿Desde qué año ingresaste a la institución? Desde tercer grado de la escuela. ¿Ya? Tercer grado. Y ahora que has avanzado desde tercer grado hasta el sexto de, hasta el tercero de bachillerato, ¿no? Ahora, ¿cómo has visto ese cambio tú en institución? Si es que hablamos de lo que es la infraestructura y todo, hubo un gran cambio, ¿no? Especialmente en las aulas, los pupitres, las, ¿cómo se puede decir? Las canchas. Eso, un cambio terrible, ¿no? No, no terrible en mal sentido, eso sí. Me refiero a que es grande. Las canchas mucho más grandes y todo eso. En cambio, en lo que es lo educacional, fue un cambio drástico, súper grande. En los últimos años la institución ha venido trayendo muchos programas, muchos programas que me parecían súper interesantes. Lo de las casas de líder en mí y eso, cosas que antes no había. Y le vi que eso evolucionó mucho más a lo que es el Colegio San Pedro Pascual y me pareció súper excelente eso. Las nuevas administraciones también me pareció muy bien. Ya, muy bien, Sebastián. Y un poquito ahora acoplándonos y yéndonos al tema académico, ¿no? Cuéntanos, ¿cuál es tu promedio para que tú hayas alcanzado la excelencia de ser el mejor egresado y que puedas hablar en representación de todos tus compañeros? Bueno, el promedio que obtuve ya de graduación, ¿no? Fue de 6.6... 9.69. A ver, ¿es 6 o 9? ¿Cómo? No se me asusten, no se me asusten. Creo que no nos equivocamos de Sebastián, ¿no? ¿Producción? No, sí es el mismo. 69, fue 9.69. ¿No? Bueno, pienso que pude haber dado más, eso sí. Pienso que pude haber dado más, pude haber mejorado ese 9.69, pero no me siento, ¿cómo se podría decir? No me siento tranquilo, tranquilo. Eso, no me siento tranquilo. Porque pienso que pude haber dado mucho más. O sea, ser el mejor no significa que voy a estar conforme conmigo mismo, ¿verdad? Siempre yo apunto a la excelencia, al 10, al 10, al 10, y... O sea, digo, 9.69 puede haber dado más. Y cuéntame un poco, yo he sentido, ¿no? Y cuando también estuve en el colegio, cuando pasé por esas instancias, muchas de las veces teníamos el compañero que también decía, hey, profe, pero ¿por qué le pone a él 10 y yo también tengo la misma calificación? ¿Cuál fue? No vas a dar el nombre, ¿no? Pero debes haber tenido quién era el rival que te decía, oigan, no, ¿cómo le van a poner al 10 y si yo tengo mejor que él la calificación? ¿Tuviste de esos compañeros? Sí, 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 sí tuve esos compañeros, pero no era más, no era una rivalidad mala, ¿no? Era una competencia súper sana entre ver quién era el mejor, quién sacaba 10 y el otro 9 y así. Entonces, era gracioso cuando uno, por ejemplo, estudiaba, ¿no? Y te iban copiando, te iban copiando los otros y el otro sacaba mejor nota que tú, o sea... ¿Alguna vez te dejaste copiar por alguien ahí que dijo, oye, Sebastián, ya tienes 10, acolítame yo, y te hiciste un ladito en la hoja para que él vea por atrás. Sí, no. Una que otra vez, una que otra vez se pudo haber dicho eso, pero ya para ayudarnos de ese compañerismo que existe en la institución. Sí, sí, sí. Muy bien. Ahora, Sebastián, un poco, vamos un poco a lo personal, ¿no? Ya hemos hablado un poco del académico, del institución, también has mencionado estos proyectos que la institución ha implementado, que han sido para mejoras, ¿no? De cada uno de nuestros estudiantes. Pero vamos un poco al ámbito personal. Te has dicho que cantabas, ¿aún cantas? ¿Cantabas? Se podría decir que cantaba. En este momento no canto tan bien como lo hacía antes, pero antes me tuve presentaciones aquí en el colegio, hacía los interludios musicales ahí, el profesor de música, y decía, Sebastián, sal, necesito practicar estas canciones y así. Pero en este momento, digamos que ya desde que me cambió la voz, ya no es lo mismo, ¿no? Ya no es lo mismo tener la voz de un niño a una voz de un joven. Y como joven, en esa voz has cantado a alguna persona, le has dedicado alguna cancioncita por ahí, escondido de hacer las tareas, dejaste un ladito de las tareas y mejor le escribiste una canción, le cantaste. Claro, sí, se ha escrito canciones, se ha cantado canciones, sí. ¿Has escrito canciones? Sí, 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 sí. ¿Y les has regalado o todavía no llega esa persona a quien vas a regalar? ¿O estás esperando ir a la universidad? No, sí se ha regalado, no hay que decir que no. Sí se ha regalado, pero a veces no venganza, pues, no vale. Ya, muy bien. Bueno, Sebastián, en ese sentido también nosotros queremos conocer un poco a ti. Siempre que pasamos nosotros dentro de la institución, hay personas que marcan nuestra vida, hay docentes que están, permanecen en la institución, hay otros que han tenido que salir, hay otros que han emprendido diferentes rumbos, pero siempre hay ese docente que nos deja marcado nuestra vida con un buen consejo, un buen anécdota, tal vez inclusive nos impulsó a continuar en nuestros estudios y tú debes haber tenido más de uno de esos docentes. ¿Cuál es el que más recuerdas? Chuta, a ver, si pongo a decir el mejor, el mejor no tengo. Pero sí hubieron bastantísimos profesores que me apoyaron más en lo que es lo de los estudios. Cuando alguien está mal anímicamente, las cosas a veces nos salen como uno quiere y todo eso. Entonces, sí, tuve ese profesor que me dijo, oye, si puedes, a pesar de que sientas, o sea, que ya no puedes, que estás cansado, que todo esto, o sea, no te está saliendo nada, tú puedes. Un ejemplo se puede decir del licenciado Luis Callejas. Me acuerdo muy bien que yo pasaba por una etapa súper difícil, ¿no? Entonces el licenciado se acercó a mí y me dijo, oye, no te preocupes, tranquilo, aquí estamos nosotros, te vamos a apoyar en todo. Tú eres, esas palabras me marcaron full que dijo, tú eres el mejor. Entonces, y tú vas a llegar a ser grande. A ser el mejor. Sí, a ser grande y llegué. O sea, fue como cuando me dijeron, tú eres el mejor egresado, dije, lo conseguí. Lo conseguí porque también para darle algo a mi familia, ¿no? Después de tanto apoyo, tantas tristezas, tantas alegrías y todo eso, darles, decirles, miren, lo conseguí, logré ser el mejor. Entonces, eso es. Muy bien, y qué gusto poder retribuir ese consejo de un docente que te ha impulsado, que te ha motivado a seguir y salir en adelante. Y ahora, un poquito, en una frase que tú la pienses, ¿qué mensaje le darías a los jóvenes que han pasado por situaciones difíciles, ¿no? Y medio de esta pandemia, de este cambio en la educación, ¿qué mensaje les darías tú a esta nueva generación que va a estudiar, que va a empezar sus proyectos, para que logren alcanzar esos promedios, esa excelencia en educación? Yo lo que les diría es, nunca se rindan. Nunca se rindan. Todo, a veces, hasta la más oscura tormenta, al final hay luz. Siempre, ¿no? Y siempre den lo mejor de ustedes. Nunca se queden en lo que pide el profesor. O sea, siempre den un poquito más. Por ejemplo, si les piden, yo que sé, un ensayo, háganle, pónganle fotos, algo así. Pero que pongan el plus, pongan algo de ustedes. No solamente lo que pide el licenciado, y eso es algo que he ido aprendiendo con el tiempo. Me han enseñado varias personas eso, y nunca, 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 nunca den solamente un poquito. Lo justo. Siempre den más. Más y más y más. Y así se va a conseguir lo que es la excelencia, llegar a tener grandes notas, ¿no? Eso. Muy bien, Sebastián. Y bueno, qué gusto, Sebastián, tenerte aquí. Qué gusto que tú nos hayas compartido en este pequeño momento nuestro, tu parte personal, tu parte académica, y también hay ciertas cositas, ¿no? Para los que escucharon, Sebastián ya está empezando otra vez ya con su nueva voz a cantar. Así que, a los que le conocen, pues, sabrán a quién regaló Sebastián y de quién se dejó copiar también al momento. Y bueno, vamos nosotros en este momento también a pedirles a ustedes que nos sigan en nuestras redes sociales, ¿no? Facebook, Instagram, también. Recuerde que nosotros nos encontramos ya en Spotify para que usted pueda escuchar nuestros episodios. También en YouTube. Mire todos nuestros episodios en YouTube. Y pues, queremos anunciar también que estamos con las matrículas abiertas, inscripciones abiertas para todos los estudiantes. Miren, tenemos al mejor egresado, nos ha hecho una invitación, dar un poco más. Así que, si usted quiere que su niño se forme en nuestra institución y alcance a ser el mejor egresado, pues, las puertas están abiertas. Recuerde también, y te comento a ti, Sebastián, tú que ya eres un egresado más de nuestro país y si tienes algún emprendimiento, si tu familia, si conoces a alguien que tiene un emprendimiento, pues, las puertas están abiertas. Nuestro podcast también les invita a ustedes a que puedan promocionar sus emprendimientos. Van a salir aquí al aire y, pues, también podrán ser entrevistados para contarnos esa parte personal que nadie sabe. Así que, mis queridos amigos, les mandamos un abrazo fuerte. Y a las personas que nos siguen, pues, por cada like que le den, pues, también estaremos observando para reservarles una entrevista. ¿Listo? Bendiciones, queridos compañeros. Nos vemos en el siguiente episodio. ¡Chao! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!